hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 529 hace algunos meses te estuve hablando que tenía un problema con firefox en concreto con firefox en i3 windows manager he estado navegando he estado vagando he estado deambulando por distintos navegadores desde entonces y es que inicialmente me metí con el tema de break pero tampoco me terminaba de convencer primero en el escritorio posteriormente en el móvil por aquello de tenerlo todo sincronizado pero bueno pues como te digo he estado vagando por el universo de los navegadores móviles hasta que he tropezado con focus en concreto con firefox focus porque precisamente de esto es de lo que te y no es que se trate de una aplicación móvil para android es una aplicación móvil tanto para ios como para android así que aquí en este episodio del podcast aunamos esfuerzos en el sentido de llevarte hacia una navegación ultra rápida y privada vamos directos al turrón te voy a contar un poco sobre esto de focus bueno como te decía un poquito de background para que tengas un poco de idea de que va el rollo como te decía hace algunos meses tuve algunos problemas con el tema de firefox la cuestión es que en concreto no era ningún problema de firefox al contrario era un problema de nom con pues con una serie de aplicaciones resuelto el problema con nom se resolvía también con i3 era una cosa un poquito absurda y un poquito locua pero en ese momento pues bueno como aquello no funcionaba decidí probar algún que otro navegador teniendo en cuenta que firefox es open source pues decidí probarlo decidí probarlo y la verdad es que me convencía bastante y lo llegué a instalar tanto en el móvil como en mi equipo de sobremesa por aquello de tener pues todo sincronizado en un sitio y otro porque esta es una de las grandes ventajas que yo le encontraba a firefox la posibilidad de tener tanto las pestañas como la navegación como todo sincronizado en los dos navegadores de manera que cuando yo estuviera navegando en un sitio posteriormente lo pudiera ver en el otro etcétera etcétera algo que con firefox es relativamente sencillo bueno pues lo estuve probando durante un tiempo hasta que bueno pues en el momento que conseguí resolver en el escritorio el problema que tenía con firefox que como te digo no era problema de firefox pues decidí echar marcha atrás sin embargo había algo que me convencía mucho de brave y no era que nada era más rápido de la navegación de quitar los anuncios etcétera etcétera no era eso lo que me convencía era la posibilidad de tener aplicaciones directamente en la pantalla de inicio esto era algo que me gustaba muchísimo porque me permitía acceder rápidamente a todas esas páginas que utilizo con más frecuencia bueno pues esto es algo que echaba de menos directamente en firefox porque claro lo que hice fue instalar tanto firefox en el escritorio que es lo que estoy utilizando actualmente como en el móvil esto que echaba de menos lo reemplacé inicialmente por firefox nightly que es la versión para desarrollo de firefox pero que tiene un importante inconveniente y es que es como dice una versión de desarrollo con lo cual el problema que tiene es que puede ser que en un momento determinado se te quede cuajada y qué es lo que haces entonces bueno pues ahí es donde precisamente encontré el problema claro tenía la solución de poder instalar aplicaciones en la pantalla de inicio pero tenía el inconveniente de que se quedaba cuajada bueno que se quedó tan cuajada que al final decidí quitarla y la reemplacé por la versión siguiente la versión firefox beta que no que lleva algunas como te digo algunas ventajas algunas innovaciones por delante de firefox normal y no está en la situación en la que está firefox nightly y me gustaba la verdad es que con esto más o menos empecé a sentirme cómodo pero había otra versión que había probado hacía bastante tiempo que era focus en concreto firefox focus y es una versión que está inspirada o que está muy metida con el tema de la privacidad y dije bueno pues vamos a probarlo y lo que hice fue primero instalarla pero instalarla por defecto y no instalar firefox beta esto tiene un inconveniente y tiene un inconveniente porque la privacidad que tiene firefox focus la privacidad que tiene focus es tan elevada que cuando quieres echar mano de ella pues evidentemente ni sabes las páginas que has visitado antes ni tienes sincronización con otros dispositivos ni nada de nada porque precisamente de eso va la privacidad de no tener todo esto disponible en otros sitios y no solamente por privacidad que es precisamente de lo que te hablaré dentro de un poco con lo cual al final lo que hice fue pues instalar dos aplicaciones instalar por un lado firefox focus y por la otra firefox beta de manera que para realizar búsquedas utilizó firefox beta de manera que puedo hacer determinadas operaciones y siempre tengo las búsquedas sincronizadas con el navegador y sin embargo cuando por ejemplo estoy visitando estoy releyendo todos los enlaces que tengo guardados en shardley lo que hago es utilizar firefox focus es decir firefox focus lo tengo por defecto por defecto focus lo tengo por defecto de manera que cuando en shardley pulso sobre alguna de las enlaces que tengo se me va a abrir firefox focus pero no se va a quedar guardado en el historial ni se va a guardar el traqueo ni nada de nada y es que esto es precisamente la gran ventaja de focus la gran ventaja de focus recibe reside precisamente en que es súper sencillo lo primero que te vas a encontrar es que es un navegador súper limpio un navegador tan limpio que no necesites hacer nada ni necesitas instalar de complementos necesitas configurar para que tengas más o menos privacidad nada simplemente conforme lo instalas lo puedes empezar a utilizar con la mayor privacidad posible y es que es una herramienta es un navegador que está dedicado a la privacidad con protección automática contra el rastreo y esto es una cosa que se nota muchísimo y te digo que se nota muchísimo porque mientras estás utilizando firefox focus todos esos rastreos que se realizan en diferentes sitios web que visitas no lo van a hacer y como no lo van a hacer tú esa esos anuncios que podrían aparecerte tú no los vas a ver bueno qué ventajas tiene o qué cuáles son los puntos fuertes de firefox focus lo primero es la eliminación del historial y sobre esto bueno no solamente del historial sino del historial de las cookies de en fin de todo ese tipo de cosas que vas guardando no las contraseñas todo esto te lo quitas de un plumazo porque es algo sobre lo que están tremendamente centrados y están tan tremendamente centrados que al lado de la caja de búsqueda de firefox focus lo que vas a encontrar es un botón para borrar tanto el historial como las cookies como las contraseñas todo directamente desde ahí pero si no lo quieres hacer así mientras estés navegando lo que te vas a encontrar es en los indicadores en el área de indicadores de firefox focus lo que te vas a encontrar es directamente que allí hay una notificación que te está diciendo que pues estás corriendo firefox focus si pulsas sobre esa notificación lo que vas a hacer es de nuevo borrar tanto el historial como las cookies como todo todo en fin que es una solución como ves pensada en la navegación privada lo siguiente es la protección contra el rastreo esta para mí es brutal porque realmente se nota muchísimo se nota muchísimo cuando navegas con firefox focus cuando navegas con cualquier otro navegador porque todo el tema de cookies todo el tema de rastreos todo el tema de relación entre cómo te digo yo entre distintos sitios se queda completamente anulado y es realmente espectacular a ver no es que a mí la las los anuncios me molesten si los anuncios están bien dirigidos si los anuncios no son pesados si los anuncios están dentro de un contexto quiere decir si estás visitando una página de recetas de cocina y te están mostrando información sobre uno una marca de huevos específica y nos genera pues es una información contextual que no es tan impactante como que esté visitando una página de recetas y te estén hablando de una marca de coches claro eso no tiene ningún tipo de sentido eso por un lado y luego lo que tampoco tiene ningún tipo de sentido es que por ejemplo algo que suele suceder cuando estás intentando comprarte una zapata de unas zapatillas de running por ejemplo unas una marca la que tú quieras es que una vez te las has comprado te siguen apareciendo anuncios de esa marca en concreto lo cual es muy absurdo de esa marca en concreto deberían de dejar de aparecer anuncios en tanto en cuanto ya las has comprado esto es lo que más me revienta entonces claro encontrarte con una con un navegador móvil como puede ser focus tan centrado en esto es brutal o sea cuando cargas una página se nota exactamente que todo esto ha desaparecido porque donde antes debería aparecer un anuncio ahora ya no aparece nada donde anteriormente notas que estabas haciendo determinadas búsquedas han dejado de aparecerte todas esas búsquedas todo eso se nota muchísimo y firefox focus lo hace rapidísimo otra de las características que tiene es son los accesos rápidos o lo que te estaba diciendo yo anteriormente son aquellos accesos que se sitúan en la página de inicio esto es algo que yo echaba de menos y con firefox focus bueno pues me permite poner hasta cuatro tiene un inconveniente y es que es un acceso rápido en tanto en cuanto ni guarda información ni guarda contraseñas ni guarda nada de nada es un acceso rápido con lo cual si tú para poder acceder a esa página necesitabas tus credenciales vas a tener que volver a introducirlas esto tampoco es tanto problema en tanto en cuanto lo que sucede es que si tú utilizas una herramienta como bitwarden pues no te tienes que preocupar de nada la próxima vez vas a entrar facilísimamente si no utilizas bitwarden bueno pues aquí sí que tienes un pequeño problema y luego por último es la rapidez se trata de una herramienta súper rápida focus es rapidísimo y porque rápido aquí no hay magia aquí no hay nada no hay cosas extrañas aquí no hay nada más lejos de o sea es todo totalmente transparente es rápido por el simple hecho de que pues quita todos los rastreos quitan los anuncios lo quita todo y cuando lo quitas todo pues qué es lo que pasa que vas más rápido no solamente esto se trata de una versión aligerada de firefox con lo cual también es más rápido quiere decir que estamos ante una herramienta ante un servicio ante una aplicación android y ellos no te olvides que es rápida porque simplemente quita lo que no es necesario toda esa parte por la quita cuáles son los inconvenientes claro tú me vas a decir bueno pues hasta aquí está bastante bien todo esto tiene muchas ventajas pues tiene varios inconvenientes el primero de los inconvenientes para mí bueno para mí no pero te voy a decir el primero de los inconvenientes es por ejemplo todo el tema de los credenciales si los credenciales los guardas en el navegador que no deberías pues tienes aquí un problema no solamente esto si tú lo que estás utilizando es un navegador que además te elimina la navegación en youtube o sea los anuncios en la navegación en youtube aquí tampoco te los van a eliminar pero si te va a eliminar la pesadez de ver anuncios en diferentes páginas web esto te lo elimina por completo yo para el tema de las contraseñas de los credenciales utilizo como te digo beat warden y para el tema de visitar los canales de youtube lo que hago es utilizar new pipe con new pipe pues todo esto me lo evito ni veo anuncios ni nada de nada y además me permite pues ponerlo en segundo plano etcétera etcétera con lo cual todos estos problemas me los quito el siguiente problema que tienes evidentemente con esta herramienta es que no se sincroniza pero es que la privacidad consiste en esto básicamente no es que tú seas privado para es que eres privado para todo tú estás como digamos completamente oculto o casi oculto porque hay determinadas cosas que son transparentes para determinados servicios pero bueno que me refiero a que no puedes hacer una sincronización con otro equipo porque aquí ya pierdes completamente la privacidad aquí es completamente absurdo y luego pues como te decía el problema de los inicios en el problema de los inicios o de estos botones de inicio o estos lanzadores o estas accesos rápidos el inconveniente que tienes que solamente tienes cuatro y que no guardan información esto es un inconveniente finalmente qué es lo que estoy haciendo yo bueno pues lo que estoy haciendo yo es utilizar como te decía anteriormente firefox beta en combinación con focus de manera que las búsquedas las hago en firefox beta para que luego queden sincronizadas con mi escritorio y luego el resto de navegación es decir el navegador por defecto que estoy utilizando es firefox focus y esto pues me da todas esas ventajas que te decía anteriormente mi recomendación mi recomendación para ti es que por lo menos lo pruebes ya te digo que no es un navegador en el sentido de que de la privacidad sobre todo no vas a guardar nada con lo cual cada vez que tengas que visitar una página cada vez que todo eso se pierde por eso te lo recomiendo precisamente para los enlaces porque para los enlaces vas a ir directo para herramientas como pueden ser charly o como pueden ser otras herramientas por ejemplo si tienes algunos servicios como pueden ser reddit o pues tienes otros servicios como pueden ser también podría ser perfectamente realizar un búsquedas en el navegador pero búsquedas privadas en este sentido te viene perfecto porque cuando hagas cualquier búsqueda esto está no va a quedar registrada ni las cookies ni nada de nada para esto viene perfecto todo depende para lo que quieres utilizar por esto yo te recomiendo que lo utilices de forma combinada con otro navegador y nada más esto es simplemente lo que te quería contar esta herramienta que te he traído para hoy porque la verdad es que lo estaba comentando precisamente en el grupo de la tarea con linux que estoy realmente encantado con esta herramienta respecto a la instalación decirte simplemente que la tienes disponible tanto en google play como el apple store la instalación súper sencilla y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast y si puedes una valoración en ebox en apple podcast donde tú quieras me viene fantástico recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpes punto me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con focus y con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós